Este es el momento donde la religiosa católica es hurtada y arrastrada unos metros sobre el pavimento. En una efectiva y dedicada labor de unidades de la Policía Metropolitana de Pasto, adscritas a Inteligencia Policial y la seccional de investigación criminal, en los últimos minutos logramos un importante resultado, derivados de hechos ocurridos el día 22 de enero en el Barrio Panorámico, donde una monja en este sector se desplazaba y una motocicleta de manera sigilosa aprovecha la oportunidad y con una femenina que utilizaba este medio de transporte procede a halar las pertenencias de esta monja y de igual manera produce una caída aparatosa que causó varias lesiones. Una vez conocido este hecho, nuestras unidades policiales iniciaron todo un despliegue de recolección y con la colaboración de la ciudadanía logramos testimonios, recolectar videos y descripciones de personas que presenciaron este hecho. Fue así como en el transcurrir de los días logramos más elementos materiales probatorios y en articulación con nuestra Fiscalía General de la Nación logramos que se originara la orden de captura contra estos delincuentes. Es así como en el día de hoy hemos reportado la captura de Alia Chapulín, un delincuente que tiene un prontuario delictivo en varios delitos, principalmente receptación y hurto calificado y agravado. Y también logramos la captura de la femenina quien hurtó los elementos y que causó las lesiones a esta religiosa. Seguiremos trabajando por la seguridad de pasto y en articulación con nuestra comunidad y el trabajo con la Fiscalía General de la Nación seguiremos dando resultados que lograrán dar un golpe a la delincuencia en esta hermosa ciudad. El primer derecho es el derecho que atribuye o que conozca el motivo de su captura. Estoy diciendo que es una orden de captura vigente, vigente, de la fecha 02 de noviembre 2023, la cual es emanada por el juzgado por un mismo municipal de Policarpa. ¿Listo? El delito es hurto calificado y agravado. Entonces, en este momento tienes derecho a guardar silencio, que todas las manifestaciones que hagas pueden ser utilizadas en el punto de contra. Tienes derecho a entrevistarte con un abogado en el mismo tiempo posible. Entonces, ahorita te pregunto, ¿tienes abogado de confianza? Eh, no señor. Listo, entonces nosotros solicitamos un abogado de oficio para que te asista, ¿listo? Tienes derecho a una llamada para que no indiques a una persona sobre tu captura. En este momento, lo solicita su señora madre presente y nos va a solicitar de la captura a ella. ¿Listo? ¿Entiendes su derecho? Respondeme, respondeme. ¿Entiendes su derecho a lo conocido? ¿El derecho a que tienes una llamada, el derecho a estar guardado en silencio? ¿El motivo por qué te estamos capturando? ¿Entiendes su conocimiento que te dice una orden de captura a tu gente? No señor, pero no lo estoy bien. No, yo tampoco, ese por qué. ¿Listo? Solamente ven y dicen, vaya, no te quito esta orden de captura y no es lo que estoy haciendo. ¿Entiendes por qué te estoy capturando? Es una orden de captura a tu gente. Muéstresela, jefe, la orden. Remanada por la... Muéstresela, mirela, ahí está la orden. Remanada por el juzgado primero municipal de Policarpa. Solicitado... Ya. Gracias al sistema de cámaras de seguridad. A labores de inteligencia, testimonio de personas y la gran labor de la Policía Nacional se logra identificar a esta pareja dedicada al hurto. No hay solamente que la demonstration de la Nazi o la mon 있다는, según la presencia femenina de la Patrioteca y testarea, ¿no? ¿Cómo me centre la directora de la Untertitia o la performingaltra edición de la NATO? ¿Cómo me centre medido? Por of opportunities que me aparecen en el LUMP. ¿Cómo me entretenecer... Max? Me parezco aquí hay una orientación... El deporte. contra suya, orden de captura número 002, bajo radicado 52001 6000, 491 2023, 00467 de fecha, 02 de abril de 2023, una orden vigente, listo, emanada por el juzgado promiscuo municipal de Policarpa despacho que la solicita es la Fiscalía Cuarta Seccional, Fiscalía 3 Seccional Fiscalía 14 Seccional por el delito de culto calificado y agravado si, entonces en este momento te voy a dar a conocer tus derechos que te hiciste con la persona capturada listo, el motivo que se atribuye o el motivo de tu captura y aquí estoy poniendo el conocimiento que es una orden de captura vigente por el delito de culto calificado y agravado derecho a guardar silencio que todas las manifestaciones que digas pueden ser utilizadas en tu contra derecho a una llamada para notificarle a un familiar tu captura a quien vamos a llamar a mi hermano listo, la llamada a mi hermano derecho a que te entrevistes con un abogado ¿tienes abogado de confianza? no, entonces bueno entonces ahora el notificado es uno un abogado público listo, para que te asista eh, acá eh listo, ¿entrevistes tu derecho? sí ¿sí? ¿seguro? tranquilo bueno dale adiós ¡Dale!